¡Suscríbete! ¿Qué está? Porque yo no puedo pasar... No, es que lo vi, salió hace 15 minutos, más o menos. No, no puede ser que sea él. ¿Sí? Rubio, con un morralcito. ¿Sí? Sí, se fue. ¿Pagó? No. Ay, yo soy una atarada. Ah, y entra el príncipe, saca la espada así, lo mira fijamente a los ojos al dragón y de repente, ¡Wah!, le corta la cabeza ahí. ¡Joder! Y lo mata. ¿Qué está pasando acá? Contestá, ¿qué está pasando acá? ¿Qué haces? Dale, te van a ver todos los vecinos. Dale, ¿qué me ves? Están las ventanas ahí cerradas. ¿No te diste cuenta? Sí, no pagaste ni ABL, no pagaste los servicios, no pagaste nada. ¿No te diste cuenta? 18 cuotas sin intereses pagué este portaligas de mierda. Ni me miraste. ¿Y qué, lo pagaste con mi tarjeta? ¡Abrigate, Dani!